Este no hace nada Perfecto, mirad donde es, tío Y pongo de volquear, joder, tío Vaya tela, tío Llegar, bueno, cuesta más que... Me ha caído el agua doce veces Vale Aunque bueno, si aquí si son drag Casi me sale más cuenta ir a... Con el hacha de... De hueso de dragón y venga Meca Eskiver, tío Venga, tío Es que así me dan sangre y puedo subir de nivel Hostia, como aguantan, ¿eh? Los... Vale Vale Ahí Hostia, uff Este como que no, ¿eh, tío? Venga Pues tú Venga, pues tú a... A leches Basta Me cago en tu padre Basta Oye, tío, ¿por qué aquí no...? Meca Meca, vaya pifia, chaval Meca Aquí no me deja Mira, tío Vaya fail, chaval Guau, guau Estoy muerto, ¿eh? Estoy muerto, tío Vaya tela Vaya fail, chaval ¿Y serán a qué, tío? Mira, chaval Y me mató Vaya fail Es que no puedo ni subir arriba Ni pasar por debajo del puente, tío Venga Uff Venga, tío Lárgate por ahí Pesad, colega Framento de diario Anillo de destrucción menor A ver qué dice la nota Hostia, tío Qué malo pase, chaval Ahí Diario, cefraudo Campaña No soy bastante bueno como para revivir en su estúpido Para revivir en su estúpido Reagón Sus patanes imbéciles No se dan cuenta que de metas pasadas de sótano Hoy he empezado a hacerme con el control De los propios mastines de la muerte Me vengaré Hostia, tío Vaya mal que lo acabo de pasar, chaval ¿Y tú qué será, Ana? Uff Tú chupaste de gordo, eh Uff Qué malo pasé, tío Vamos a poner la curación La curación Vale Vamos por aquí Gila a la izquierda Vale Venga Muy bien Pues venga Izquierda Ey Somos una skiver Como mola, tío Vaya guay, chaval Vamos a convertirnos otra vez A ver si no encontramos un vampiro de estos salvajes, tío Joder Vale Vamos a ir por aquí Por aquí Mira, tío No puedo pasar Es que te quedas enganchado en todo Hombre Pues necesitar Necesitar Necesitaba pasar Mirar Como me pasó lo mismo en el puente Hay zonas donde te quedas pillado Mira, ¿veis que es un agujero? A ver Ven, Serana O eres tú Que me estás troleando, tía No, tío No puedo No me deja pasar Venga Vaya fail, chaval ¿Qué es? Por las alas No me deja, tío Se queda enganchado En interiores Pues No, no Y con lo de poder vampiro Lo de los murciélagos tampoco Bueno, pues recuperamos forma Hay zonas donde se queda Donde el vampiro no es muy útil usarlo Como ahora La verdad es que es un poco Para los interiores no mola No mola usarlo nada Pues venga Arañas, ¿no? Vale Aquí vemos una palanca Y ahora aquí Donde se baja Por aquí Cofre Bueno Un poco más Un poco menos Vale A ver qué hay aquí Ganzúa Oro Poción de guantes Y nada Bueno Y Esto era aquí Abajo ¿No? Dios Aquí Bueno Vamos allá Uf, muy demasiado Ve hacia la puerta Pues hacia la puerta que voy Patio de Volkia Pues lo dicho Es que en interiores Cuando vas en murciélago Ya veis Me pasó lo mismo Cuando me caí al agua Y casi me mata El vampiro salvaje Y los dos perros Que ni puedes subir Ni puedes pasar debajo del puente Te quedas como enganchado Es un poco Buah Que sitio Tío Colocar Blasón Desaparecido Un blason Esto es una ruina Está todo Un bueno Muerto Es como si nadie Hubiera puesto un pie aquí Durante siglos Buah Está hecho un poco Sí Por aquí se iba Al gran salón del castillo Parece que mi padre Lo ha sellado Solía pasear Por aquí Después de la ruina Antaño Era hermoso Este era el jardín De mi madre Era ¿Sabes lo hermoso Que puede llegar a ser algo Cuando lo cuidan Manos expertas Durante cientos de años? Ella odiaría verlo En este estado ¿Entonces qué quiere decir Que no está aquí? Tu madre Blasón desaparecido Tío Faltan Uno Dos Tres Cuatro Cinco Tío Hay algo raro En este reloj lunar Faltan algunos De los blasones Y la esfera Está torcida Ni siquiera sabía Que los blasones Pudieran quitarse ¿Querrá decirnos algo Mi madre? No lo sé Investiga el reloj Lunar No tienes el blason Adecuado Te digo que ya botaron Ese reloj lunar A ver tía Lo estoy intentando Pero aquí no me dice Nada Tío Estoy arriba del todo Pues no sé Nena Aquí no tengo ni idea Te digo que hay algo raro En ese reloj lunar A ver Siempre has visto Vampira ¿Qué tiene la experiencia De ese reloj lunar? Bueno Según tengo entendido Es el único que existe Los anteriores propietarios Del castillo Tenían un reloj solar En el patio Y evidentemente No era del agrado De mi madre Persuadió a un artesano Elfo Para que le hiciera Algunas mejoras Fíjate en las placas Que muestran Las fases de las lunas Máser y Secunda ¿Funciona? Esa es la cuestión ¿Qué utilidad Tiene un reloj lunar? Siempre me pregunté Por qué no se limitó A ordenar Que lo desmontaran Pero lo adoraba No sé Supongo que es como Poseer una obra de arte Si es que te gustan Esas cosas ¿Y qué voy a hacer yo exactamente? Es difícil de decir Tal vez si encontramos Los blasones que faltan Podamos averiguarlo Vale ¿Dónde están? Hablame tu familia No hay mucho que contar Ya has visto la obsesión De mi padre Mi madre no es mucho mejor Pero lo comprobarás muy pronto Si la encontramos ¿Estabais muy unidos? Con mi padre No, a decir verdad Pasé mucho tiempo Con mi madre Pero ella me veía Más como alumna Que como hija ¿Qué me dices de ti? ¿Cómo eran tus padres? Eran buena gente Los echo de menos Están muy unidos Estoy deseando volver a verlos Estamos muy unidos Vamos a llegar a conocerlos Casi crecí sin familia Eso Eres un buen hijo Claro, joder Hago lo que pueda Sí Bueno Sigamos adelante Si tuviéramos... A ver, ¿qué le pasó Al patio del castillo? Imagino que mi padre Enloqueció de furia Cuando mi madre Huyó del castillo Conociéndolo Habrá mandado destruir Todo lo que le recordase a ella Parece que él Lo mandó a tapiar Eso parece Supongo que quería Dejar atrás su pasado Si hubiera pasado Más tiempo con nosotros Tal vez habría Reconocido la belleza Por sí solo ¿Siempre ha sido vampira? Es Una larga historia Ah, de tu padre Sí, es cierto Deseo oírlo Supongo Que tendríamos que remontarnos Al principio ¿Sabes dónde se originó El vampirismo? Supongo que lo causó Un señor daédrico Exacto El primer vampiro Fue creado Por Molagval Ella No fue una víctima voluntaria Pero fue la primera Molagval es un poderoso señor daédrico Y su voluntad siempre se cumple Aquellos que se doblegan voluntariamente a él Reciben su don Pero primero han de demostrar su poder Para ganarse su confianza ¿Y cómo te convertiste en vampira? La ceremonia era Degradante Prefiero no recordarla Pero todos participamos en ella No fue precisamente Una actividad familiar saludable Pero supongo que es lo que acarrea Entregarse a un señor daédrico Si tu padre Conocer de todo Seguradera Que bueno Si no estuvieras pensando con claridad Bueno Has conocido a la mayoría Mi Y yo acabé encerrada bajo tierra Durante quien sabe cuánto tiempo En general ha sido para peor No hay duda ¿Has pensado alguna vez en curarte? ¿Curarme? ¿Por qué iba a querer algo así? No se me ocurre un solo motivo Por el que quisiera renunciar a este don Sobre todo después de lo que hice Para conseguirlo Puede que haya dividido a mi familia Pero yo aún sigo aquí Viva No renunciaré a esto Bueno A ver Vale Y seguimos aquí Con la mierda del Si tuviéramos los blasones Podríamos dejar de perder el tiempo En este encantador paraje Bueno Y los blasones ¿Dónde están? Coleguina Coge Hierba espigada Tío ¿Y qué me estás diciendo? Que están por aquí Busca los blasones Bueno Campanilla de la muerte Eh Ey Uno Blason de la luna creciente Vale Aquí hay uno Eh Veladama Bueno Ya tenemos uno ¿Dónde están? Tío Las ondas de la media luna Vale Vale Ahí tenemos uno Ahí tenemos dos A ver Muchacha Hago lo que puedo ¿Vale? Vale Pues deben faltar unos cuantos todavía Una silla metida por ahí Vale Vale Hmm Hmm Bueno Aquí Dos Torre norte Eh ¿Qué me estás diciendo? ¿Están todos aquí? ¿Qué me estás diciendo? Hey La son de la luna llena Eh Ahí está Vale Genial Explora torre en ruinas El castillo de Volkia Vamos Al menos Al menos nos estamos acercando Sigamos Vamos Y aquí Nada Pues ya veis Me parece que eran cinco En total Los que faltaban Pero encontramos tres Y Y funcionó Muy bien Nos vamos acercando O sea Y además Serana ya da por hecho Que su madre Que su madre está Que su madre está viva O sea A lo mejor Que a lo mejor Sabe más de lo que De lo que pensamos Tampoco Tampoco lo sé No lo sé Vamos a guardar Vale Vale Ey monedas ¿Dónde estamos tío? Pff Estos humanos tío Vaya heavy chaval Vale Vale Grasa de troll Uf Un sitio de De lo más agradable Si Dios Que carnicerías Tío Venga Un momento Vamos a poner Eh 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 Flecha de fuerza Implacable Venga Vale Bueno Ahí Serana Reviviendo la peña Como una campeona Eh Nos da por aquí Pero por aquí Habrá algo Ah Ey sí sí Está abierto Ah no Está cerrado Vale vale Venga tranqui Tú campeón Me mola tío Mola el azulillo este Que traen Vamos Bonito suelo Bueno Madre 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 La furroba Que te comiste Eh colega Vale Como mola Amatista Hermana El profeta Corindón Y plata Nada Vaya como molan Las garogolas Chaval Tiraste cuero Rello de papel Ey Joder Serana Tío Vaya Vas a tope Chaval Vas a tope De power Madre Fecha nórdica A ver Que hay aquí Dios Vale Hombre Gema del alma De al acero Bolsa de monedas Monedas Cesta Tiras de cuero Venga vamos Vaya sus tacos Que me dan A mi Las Los Fuegos estos De las pelotas Tío Ey 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 Toma Furroba Que te comiste Campeón Vale Venga y ahora Dame alguna piedra Preciosa Mineral Rubí Vale Muy bien Ah muy bien Serana Muy bien Te lo haces muy guay Vale Tenemos que entrar Por aquí Zanky cielo Vale Vamos a abrir Esta otra puerta Como se pierde El rollo De las De las ganzúas Colega Un poco más Un poco más Vale ¿Qué que hay? Flecha de ébano Ganzúa Oro Pergamino Poción Collar Vale Oh Uff Vale Es Vamos Oh Vamos Se quedó sentado, tío Se quedó pilladísimo, chaval Es por aquí Serana, ¿tú qué haces, tía? ¿Pero qué haces aquí? Perdón, ¿o dónde? Me lo marca aquí arriba, tío Me lo marca aquí Está arriba, eh, ya Dando a tope de puto power Ven aquí, Serana ¿Dónde vas? Loca Bueno, pues pasando de ti Venga Ahora buscaré en armario A ver qué hay por aquí Ahora, nada Ropas buenas Por aquí nada Ven, anda, ven, ven Deja de pasar Vamos por aquí Y es Unas escaleras Que vamos a subir ¡Rofus Roda! ¡Oh! Lo siento, Serana, maja La emoción Es el Fus Roda que más mola, tío ¡Toma para la boca! Vaya ídolo, tío Vaya ídolo Pues bueno, gente Creo que llevamos ya cerca de una hora de... De vídeo Seguramente lo partiré en dos Bueno, lo cortaré en dos partes Para que no se nos haga muy pesado Para hacer un par de capítulos Ya veis Estamos aquí con Serana Vamos en busca de su madre En esta parte del castillo Que nunca ha estado Mucho enemigo Y bueno Seguramente encontremos a la madre Que nos dará más información Para poder continuar En Dan War Like y favoritos si os ha gustado Muchas gracias a todos Y nos vemos en el siguiente vídeo En el siguiente juego Saludos Paz Cuidaos